Hermanos bendiciones, mi nombre es Yuri Bajarano de la iglesia Manmin Bogotá Colombia y mi testimonio es el siguiente. En la madrugada del día 23 de septiembre, más o menos como a las doce y media de la madrugada, mi hija María José de 11 meses había venido con fiebre y esa madrugada ella se levantó gritando, por lo cual yo me alarmé y la miré y la niña empezó a convulsionar. Entonces yo me sentí muy frustrada, yo no sabía qué hacer y yo empecé a gritar. Entonces mi papá se alertó que estaba en la pieza siguiente y yo empecé a gritar y yo le decía, papá, mi hija se está muriendo. Entonces mi papá inmediatamente le llamó al pastor David y el pastor David nos contestó enseguida. Más sin embargo, hermanos, yo seguía en shock. Yo no sabía qué hacer, yo solo gritaba, mi papá, mi hija se está muriendo, mi hija se está muriendo. Mi papá vino y me llevó al cuarto de él y y el pastor David empezó a orar por mi hija. Más sin embargo, yo no estaba calmada, yo solamente gritaba, yo no me podía calmar. Entonces, hermanos, en un momento de la oración yo abrí mis ojos y yo miré a mi hija y ella tenía su mirada perdida. Tenía su boquita abierta y estaba totalmente fría. Estaba murada, estaba rígida su cuerpo y yo sentí algo muy feo que me pasó por mi cuerpo y yo dije, mi hija se murió. Entonces yo solamente gritaba, papá, mi hija se murió. Y yo le gritaba al pastor, pastor, mi hija se murió. El pastor seguía orando. O sea, yo no me podía concentrar en la oración, yo seguía muy alterada. Más sin embargo, el pastor David seguía orando y mi papá seguía orando con el pañuelo poderoso de mi pastor principal. Luego del pastor terminar la oración, mi hija ya otra vez volvió en sí. Mi niña otra vez empezó a llorar. Entonces yo, mi papá ya le dijo al pastor que la niña ya había vuelto en sí. Hermanos, mi hija murió. Y gracias a Dios y gracias a la oración de mi pastor David, mi hija volvió a la vida. Luego de eso, el pastor David dijo que quedaba atento por si nosotros necesitábamos de nuevo la oración. Más sin embargo, mi hija seguía rara. Ella ya volvió en sí, pero ella seguía rara, seguía con su cuerpo rígido, le daban espasmos, se quejaba mucho. Entonces el pastor me escribió que cómo seguía la niña. Y yo le envío un mensaje otra vez muy alterada, diciéndole que la niña seguía mal. Entonces el pastor me llamó y me dijo que tenía que calmarme. Y entonces yo, que fuera donde la niña y le pusiera la mano en el pecho y que él volvería a orar por la niña. Luego yo fui y yo dije, bueno, me voy a calmar y voy a recibir la oración con fe. Volvimos a la pieza con mi papá. Mi papá otra vez volvió, le puso el pañuelo y yo le puse mi mano a la niña sobre el pecho. El pastor empezó a orar por ella y yo me calmé y recibí la oración. Y hermanos, mi niña durante la oración empezó a respirar otra vez normal porque ya le costaba respirar bien. Durante la segunda oración que hizo mi pastor David, la niña ya empezó a respirar bien, ya su color de piel cambió y ya se puso calientica y pudo descansar bien, hermanos. Entonces este es mi testimonio para darle la gloria a Dios y darle las gracias a mi pastor David y a mi pastor principal que a pesar de nuestra maldad y las cosas que yo he hecho porque el pastor David nos ha explicado que nuestros hijos sufren la causa de nuestro pecado, del pecado de los padres. Entonces a pesar de todo eso, Dios tiene mucha misericordia de nosotros, hermanos, y yo quería darles este testimonio para glorificar a Dios y darle muchas gracias al pastor David por estar siempre atento pues a nuestras peticiones. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.